Hola, bueno gente, estamos aquí en otro episodio del 7 Days to Day, claro que sí, bueno, dejamos en el episodio anterior aquí la casa me iba a hacer, ¿vale? Tenemos aquí algo de Madre Vita, para por supuesto ir construyendo algo Vale, vamos a continuar haciendo frames Vale, estos primeros capítulos, primeros pasos, vamos a intentar tener algo donde, entre comillas, vivir y donde poder salir y hacer varias puertas para tener diferentes sitios donde huir, ¿vale? Bueno, ya nos hemos quedado sin madera, así que voy a coger un poquito de madera Venga, vamos a quitaros el rollo este, ¿no? Bueno, bueno, estamos aquí cogiendo la arita y un poquito despejando el tema Son súper duros, ¿vale? Ahora son dos flechazos por zombie y, bueno La verdad es que... También es bueno despejar un poco la zona, ¿vale? Para... para tener tu hábitat, entre comillas, ¿no? Donde está nuestra casa, un poco... pues tranquilo, ¿no? En ese aspecto Vale, recordemos que tenemos un pueblo ahí al lado Intentaremos saquear, pues, lo antes posible, por supuesto, para ir conseguiendo cositas Pero bueno, vamos a ver si hoy me da tiempo a rodear un par de casitas y terminar esto ¡Coño! Así, ¿no? Joder, tío, pues sí que empezamos bien Me cago en la puta con los putos árboles bugueados Bueno, empezamos bien Vale, a tu puta casa Bueno, tenemos esto aquí a medias, habíamos cogido bastante madera Quiero hacer ahí un par de puertas Quiero hacer una puerta trasera, otra puerta delantera Me gustaría hacer una puerta lateral conjunta, ¿vale? Vale, vamos, joder, tío Vaya tela A ver si le estamos bien, así que tened cuidado con los árboles, gente, y habéis visto que... Bueno, pues nada, vamos ahora a equipar Podríamos cazar algo Vamos a tener un problema con eso Vamos a hacer dos puertas Buenísimo esa gata ahí que no... Bueno, no, vamos a estar dando todo, ¿no? Bueno, vamos a quitar esto y vamos a construir aquí un poquito, ¿vale? Para evitaros un poquito de aburrimiento Así que nada, ahora lo vemos Bueno, estoy aquí un poquito intranquilo porque tengo más que zombies Vale, así que vamos a despejar esto un poco ¡Ay, qué poquetón! Vale, vamos a despejar esto porque no me dejan... Estoy aquí nervioso, ¿sabes? Y me están poniendo nerviosos, entonces prefiero quitarme lo del medio Vale Vale Ahora vamos a quitar Guantadillo Vale Vale ¿Vale? Bueno, a ver si Me has dejado un poco tranquilo Es que, vea, este tío está aquí trabajando tranquilamente Y no hay más que... ¡Uy! Una cosa acá Venga, desde que acabo lo de la... esta ya no podemos hacer la... Lo diré He sembrado este para... para plantarlo No voy a enseñar el nombre Vale Vale Voy a poner unos frames más Bueno, tiene aquí dos cintas... Tiene aquí dos cintas... Vamos a intentar ver que se nos eche la noche encima... A ver... Vamos a... Vamos a poner tus... Vamos a poner... Vamos a ver... Vamos a ver... Resarkenfarad... pero Bueno, echamos otra puerta. ¡Los! 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 Bueno, vamos a servir un agujero. Así que... Esto lo quito. ¡Ah! ¡Tara! Bueno, pues iba a quitar esto, como he dicho hace un momento, y mira quién viene por ahí. Un montón de amigos. ¡Los! Así que que les den por culo. No estoy para tirar flechas. Así que, verdad. Pero dejamos que vayan a sus anchas. Bueno, ahí se va el teléfono. Un segundo. Vale, echamos aquí otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Dónde está el patio por aquí? Vamos a poner aquí un poquito de madera, ¿no? ¡Vamos! 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 Pues nada, vamos a quitarlo de la puerta de allí Cerramos ya ahí Y bueno, ya tenemos ya loteado A ver qué tal se lo da Vale, ya tengo Aquí un poco de salida, ¿vale? Para Para que no nos piden en bragas Así que vamos a dejar las cosas por aquí Y bueno, vamos a intentar ya loteado, ¿no? Es que ya va siendo hora Soy, soy, soy loteado Pues ahora mismo Cerramos en la botella de agua esta Para llenar la sala del váter Como son eso, pero Es la puta realidad Vale, vamos a Vale, vamos a subir bien Vale, hola Bueno, nada Vamos a ver si loteamos algo Y vamos a intentar hacer un poquito de acción, ¿no? Que ya hace falta, ¿no? O eso Bueno, ya tenemos aquí un pequeño zulillo A ver, no sé cómo montármelo, la verdad Tengo imaginación 0.0, la verdad Bueno, aquí lo suyo es atraer a toda la peña, ¿no? Hola, ¿qué tal? Vamos a ir un poco Directamente a los cochecitos, ¿verdad? Que eso siempre mola Pues acaso Pues acaso tuviésemos suerte Y lo teníamos algún tipo de hacha O algo así un poco interesante, ¿no? Sí, o un rayador Sí, o un rayador Un montón de salmelo La actúa así A ver A ver A ver Qué mal, hostia Un pinchazo Ahí en el ojete A ver Chavales ¿Cómo lo lleváis? Es una cosa un poquito malita, ¿no? Pues sí Hay un montón de zombies Ese filete Esos se hicieron Una avenida Bueno, ¿qué tal? No, no, no Madre mía, ahora hay que morir aquí en un momento. El banco de chanquete, no nos moverá, en fin, buenísimo, un segundito, bueno, perdón a la gente, cosas que pasan, hasta las 8 tenemos un problema, venga. A ver, gente, moriría, esta fue más, bueno, no me lo he salvado oído, ¿no? Muy limpio, uy, 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 vale, 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 eso está muy bien, hombre. Tenemos piquito. Bueno, vamos a ir para Kelfo, vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues esperar aquí una limpieza, un poco de zombies, bueno. Luego continuamos... ...limpiando esto, no sé si he venido aquí por la noche, no lo veo, eh, pero bueno. Vamos a ver qué se puede hacer. Se le va bien limpiar ya el pueblo este y a tenerlo a nuestro merced, y loteándolo poquito a poco. Ahora sí, bueno, nada. Vámonos a nuestra super chabola segura, claro. ¡Hala! Esto va a ser que seguro. Bueno, pues nada, gente, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a like, con sus pulguitas, a las cositas, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Amén.